hola amigos de youtube cómo están el día de hoy espero que estén todos súper bien estamos empezando otra vez el vídeo de una forma un poco diferente ya que quiero comentar un par de misterios o secretos que he encontrado acerca de metal slug attack el cual voy a incluir en mi vídeo de la curiosidad de metal slug pero obviamente más adelante cuando ya toque el tiempo por ahora les quiero decir un par de cosas primero el tanque que estamos ahora bueno que podemos obtener en el evento el kirita o mk2 el cual es negro con bueno con un par de rayitas de color así tipo crema o color medio amarillo claro resulta que ese negado nos dice que ese tanque es mk2 pero cuál es el problema gente que ese tanque no es el mercado ya que desde el principio desde que empezó metal slug metal slug 1 ya existía ese tanque es decir que no no puede ser el guirido mk2 ya que en la página oficial de metal slug aquí lo estamos viendo ahora es en ningún lado nos dice que el guiridao es el mk2 por ejemplo bueno aquí están los diferentes guiridao pero el que tenemos en cuestión ahora es el que está aquí el que dice guiridao solamente que aparece en metal slug como enemigo sin embargo el guiridao este que está aquí ya aparecía antes arriba del gairo no cana en la pantalla número 5 de metal slug 1 así que no es guiridao me parece que snk ahí se equivocó ya que no hay forma de que ese tanque sea llamado mk2 ya que existía en metal slug 1 para lo que no saben y yo había explicado antes mk2 se refiere a la versión número 2 de un tanque es decir que si el guiridao este fuera el primero tendría que haber sacado de otro color de alguna otra forma y ahí sí llámano mk2 pero de esta forma no podemos decir que no es mk2 así que métale bueno métale luz y no snk se equivocó en esta parte la otra cosa que le quiero aclarar gente es bueno un jefe de ya hace bastante tiempo y un mini bueno unidad mini de de así ya está bien tiempo el cual es el los que si tres obviamente versión roja y el formular versión roja aquí hay algo muy particular con estas dos unidades ya que a lo mejor si no se acuerdan ustedes el evento empezaba que bueno era era la novia de allen jr con obviamente allen jr tratando de recuperar los que si tres ahí es donde pudimos conseguir por primera vez a julieta y bueno la cuestión es que los que si tres y el formular habían sido tomados por el ejército pf no por marco sino por el otro miembros del ejército pf y la misión de de allen jr y julieta era recuperar los que si tres y el formular cuál es el bueno cuál es el error de snk aquí es que el formular tanto como los que si no deberían haber sido del ejército el ejército morden en ese evento así que tendría que haber sido del ejército pf ya que mientras nosotros luchamos en contra de ello lo tiene el ejército pf es algo difícil de creer que el ejército morden vaya a luchar contra el ejército morden por más que el que bueno que le pertenezca el avión a ellos para mí el formular y los que si tres tendrían que haber sido del ejército pf pero se imaginan un formular con bueno que es muy barato el formular ya que es una unidad que era bastante bastante barata en su tiempo un formular en platino con los bufs del ejército pf la verdad que iba hasta muy muy rata me parece que esa fue la cuestión o mejor dicho la razón por la cual snk no puso a los que si tres y a formar en el ejército pf pero si ustedes lo piensan por un segundo tiene bastante lógica de que tendrían que haber sido del ejército pf pero bueno gente yo estas son las dos curiosidades que yo he visto por el momento no sé qué opinan ustedes me pueden decir si si comparten mi punto de vista o no pero bueno de momento vamos a dejar esto y vamos con con el vídeo así que vamos hola 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 amigos de youtube cómo están en el día de hoy espero que estén todo súper bien los saludo por segunda veo que ya los había saludado al principio del vídeo cuando digo las curiosidades pero bueno no está mal saludar de nuevo espero que estén todo súper bien como ya dije estamos en las recomendaciones de los de las unidades que tenemos del evento que ya hace dos días que se ha podido empezar a jugar y quiero pedir disculpas no poder haber subido el vídeo antes ya que no estaba en mi casa sino que había salido en unas mini vacaciones por así decirlo bastante lejos como a 200 kilómetros de mi hogar y bueno ahí no tenía internet ni forma de poder grabar el vídeo pero bueno gente vamos a ver las unidades que tenemos el día de hoy la verdad que son unidades bastante buenas cada una tiene una diferente forma de jugarla y bueno se puede utilizar en distintos de algo bastante bastante innovador vamos a verlas ahí la primera unidad gente de la que tenemos es el polémico grida o mk2 que ya expliqué antes porque no se puede llamar mk2 y bueno gente esta unidad a muchos le ha parecido una unidad buena magal revelancia que sea unidad bastante bastante no no por decirlo débil y sino que puede ser destruida fácilmente pero una unidad anti-rash que sale apenas 120 de ap pero se puede reducir mucho más mientras podemos de cuando el evento no puede seguir mejorando y tiene un ataque si bien ataque especial no destaca mucho su ataque largo si puede ser bueno ya que como verán lo tira a una velocidad mucho mucho más rápida que el ataque especial su daño máximo por cañonazo puedes de 5k que dispare de 5k en crítico obviamente pero es una unidad trash que bueno que es de ataque obviamente tira una defensa más o menos media baja pero le puede servir para cortar un poco el trash sobre todo con el mutante que está haciendo un poco de desastre ahora en el online pero buena gente es una unidad que ustedes la pueden utilizar necesariamente para cortar el trash en mi caso bueno si ustedes la quieren utilizar la pueden utilizar pero en mi deck yo no lo veo a esta unidad si lo voy a obtener para tener de colección ya que me gusta siempre me gustó el mk2 no sino el guiridao este guiridao negro siempre me llama la atención y me gustó ya que sabía matar en metal slot pero bueno lo voy a obtener solo para tenerlo ahí pero en bronce nada más la siguiente unidad que tenemos gente es el hi-do mk2 el cual es una versión roja de bueno del hi-do de morden nada que nada mucho que decir acerca de esta unidad gente solamente es una versión nueva que dispara bueno un poco más de misiles que el anterior y su ataque especial está un poco interesante que hace un par de bombitas que la hace una velocidad bastante bastante tener en cuenta ya que cada vez que hace su ataque especial va a una velocidad que casi intangible en el aire eso bueno ya que no va a tomar mucho daño y las bombitas no pueden ser paradas por ninguna unidad es que van a penetrar en la unidad hasta que toque el suelo y va a seguir haciendo daño pero no es un daño muy muy elevado hay que decirlo no no es la unidad que hace más daño de todas todas las que tenemos ahora pero si es una unidad de ataque que tiene bueno la habilidad de que vuela y el ataque es penetrante así que no es una unidad que ustedes pueden tener en cuenta si lo quieren utilizar pero en mi caso yo tampoco la voy a utilizar además que tener en cuenta gente que ya en la próxima semana vamos a tener el evento de del bixi un nuevo bixi vamos a tener no sé si el bixi mk2 o no pero un nuevo bixi se nos acerca gente y yo quiero conseguirlo de esta forma no voy a gastar munición en este en este jefe y bueno gente siguiendo con las unidades tuve que hacer un pequeño una pequeña pausa como dije todavía yo en mi caso no la voy a utilizar así que no les recomiendo veamos la próxima unidad la especial de fío la verdad que es una unidad bastante bastante buena éste sí me ha llamado un poco la atención ya que es una unidad bastante de ataque que hace un daño a tener en cuenta y su ap también es bastante bajo como podemos ver ahora el ataque que hace es por un lado el bueno la gaitling del avión y por otro lado un misil muy 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 grande la verdad pasivo el misil la cuestión que este misil hace un daño parecido a la unidad de si me dejan 11 de 1 mostrarles no son de esta unidad que me mostrar tiene que haberlo buscado antes saber cuál es la unidad que hacía el daño aquí en daño parecido a esta unidad se acuerdan de esta unidad que tiraba ese misil que el daño era dejado como una estela de explosión y toda la explosión hacía un daño bueno la saque que toda la estela de explosión hacía el daño bueno esta unidad de hacerlos algo similar y tiene un rango bastante bastante bueno la pido en el helicóptero es bueno mejor dicho en el avión un rango bastante bastante a tener en cuenta ya que vamos a poder tener varias unidades en el campo de batalla y su daño se va a empezar a sentir ya cuando tengamos un mínimo de tres unidades un mínimo de tres unidades en el campo ya vamos a poder sentir un poco su daño los misiles que dispara son la verdad que dispara varios misiles aquí dispara solamente cuatro pero cuando tengamos su cuarta estrella creo que dispara no lo quiero mentir creo que dispara como unos 7 8 pero lo suficiente para poder cargar otra vez nosotros nuestro fall support y volver a espanear el ataque como les digo esta unidad es más una unidad de spawn obviamente de ataque que se siente el ataque ya cuando tenemos varias unidades en el campo de batalla además una unidad que es anti x anti de dinero sino que aérea quise decir y no va a ser dañada por muchas unidades como saben eso sí el soldado eso que puede ser un poco molesto contra esta unidad pero no se lo ponen justo al lado de esta unidad ya que los misiles lo van a destruir fácilmente al soldado pero es una unidad que yo sí recomiendo y que me ha gustado bastante así que hay que verla después en el precio como no funciona pero está bastante bien a mi parte y la última unidad gente que tenemos es a mí la cuestión de esta unidad es que está en el stepcrank y es una unidad bastante interesante que como verán hace el disparo del thundershot que hace una versión más poderosa cuando hacemos otro especial esta unidad hace un daño muy 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 grande gente la verdad que estaría bueno que todos los consiguieran yo les recomiendo esta unidad no hay que tener miedo al gastar medallas ya que es una unidad muy buena y estaría bueno que gasten no se gastaría yo 8k de medias en estos y la verdad que sí porque el daño que hace es muy bueno además su ataque especial no puede ser parado de despenetrante y hace un daño muy muy bueno esta unidad si es un poco lenta en el campo de batalla pero su daño y su habilidad de penetrar las unidades lo compensan muy mucho así que esta unidad si es una unidad súper recomendable de mi parte pero bueno gente vamos a verla cómo se comportan estas unidades en el power rescue y volvemos en un centro y otra gente ya estamos aquí en el pulso es que está viendo mis unidades que tengo aquí para comprar y la verdad que nadie verá no ya no ya no sirve para nada estoy tratando de conseguir una una que más sin doble alison la verdad que ahora ya no sirve este tampoco no lo voy a comprar como les digo tengo buscando una doble gm machine and y ya aquí estaba por fin se la quiero comprar para ponerla a distrait la verde que me salió en el tiro gratis la verdad que bastante suerte tuve y bueno la gente ahora vamos con con las unidades vamos a ver qué podemos hacer me trabe un poco ahí no vi bien el de que tenía tiene un de no tan fuerte así que vamos a probar vamos a probar el jaido a ver cómo se comporte contra este texto tengo otro jaido que es el original y este jaido pero bueno vamos a ver qué tan qué tan bueno es el jaido la verdad que yo lo había probado igual ya hace dos días que está el evento lo había probado y no no me convenció mucho no lo veo como una unidad súper fuerte para mi deck pero bueno cada jugador es distinto lo que sí me emociona mucho tener ese big g pero me parece que va ser una unidad de una unidad de de shanking a lo que me algo que me no sé me hace lamentar mucho porque siempre quise que quise tener un big g en platino pero bueno mala suerte como verán él como verán el jaido va a una velocidad súper súper tremendamente rápida pero lo que tenemos en como para compensar es que va al principio donde está la primera unidad del comer en acá no hay ninguna unidad va hasta el frente y hace su ataque especial y no puede dañar la base a lo que a mí no me gusta la verdad la verdad que no está nada bueno que no pueden dañar la base pero su ataque de largo alcance puede hacer un poco de daño no mucho la verdad que está un poco flojita esta unidad así que yo no la recomiendo de mi parte no la recomiendo al que no puede dañar la base me parece muy malo de una unidad ya que no sé no sé si estaría rota si podría si pudiera dañar la base a mí me parece no ya que hay unidades súper súper injusta en el juego me parece que esta unidad no no creo que le hagan le haya ido mal que pueda dañar la base pero bueno la unidad es así y no no me parece que sí ahora tenemos un de que un de que independiente no sé si probará vamos a probar a fío porque no ya que él diga en el doc que independiente tiene unidad de bastante buenas algo que siempre me hubiera gustado hacer un de que independiente pero no bueno me ha faltado siempre unidades para hacerlo siempre falta un tanque o alguien que ataque el guerrero tirano por ejemplo pero bueno lamentablemente no lo voy a poder hacer vamos a ver qué puede hacer esta fío vamos a sacar primero la gatita momia solamente para tener algo que nos pueda defender en el caso de un flash no o sea de un soldado de estos no pasa nada pero por los dudan lo dejará y su ataque de largo alcance es bastante bueno ya que es constante no up es constante como les quería decir ahí está me sacó un poco de donde es ese ese perrito como verán la fío está arriba haciéndome soporte bastante bueno su ataque de largo alcance como les dije me parece bastante bueno hoy con ésta y miren el daño que está haciendo con sus misiles se queda atrás y sigue haciendo daño muy bueno la verdad de esta unidad me parece que cuando salga en el metal shop va a ser una unidad súper súper buena y la verdad que me ganó la batalla esta unidad sola la verdad que le hizo daño a la oruga le hizo daño a la base le hizo daño al dorado que estaba arriba muy buena teoría la verdad que me gusta muy mucho a tener en cuenta cuando salga en el metal en el metal ahora vamos a probar en otro de independiente me gustaría probar a el giri dao el giri dao farsante lo vamos a dejar para el último vamos a probar a la unidad de la stepcrank ya que esta unidad lo va a reventar a todo el deck sin duda y bueno como podrán ver en pantalla también está el regreso de noa si les quieren conseguir si les faltó poquito para conseguirla antes una unidad bastante buena que ha caído mucho obviamente durante el juego pero bueno todavía se puede utilizar me vamos a sacar otra vez la gata momia para que vaya al frente así bueno no está sacando nada por ahora creo que tiene unidades bastante pesadas ese es el motivo del cual no puede sacar unidades rápido y murió mi gatita momia no interesa no está sacando nada me pone un poco mal esto ya que si ahí está sacó una unidad fin vamos a ver su ataque del árbol alcance bastante bueno cobran ahora su ataque especial se inventó todo vamos a hacerlo de nuevo un poco con dos ataques especiales evento todo bastante bastante buena la unidad muy muy buena la verdad que decirlo me gusta mucho pero no me gustaría yo tengo alguna mala experiencia con el stepcrank gasté 10k para sacar a anastasia cuarta y no pude conseguirle así que mi fe en el stepcrank murió ese día pero yo les recomiendo que gasten esta unidad ya que está súper súper y la última batalla va a ser contra este de un poco p y le toca al guirido así que lo siento amigo pero vas a tener que hacer lo mejor posible eso sí va a salir primero en el deck así que va a estar bastante bien eso vamos a ver qué podemos hacer con el guirido 102 en platino es una muy muy bajo bastante bajo me hubiera gustado que tuviera la habilidad de disparar en un arco de si para arriba y de esa forma se pere los ataques del tribunal bono pero bueno es así como tal equidad o me lo paralizo bastante interesante ahí está bueno vamos a sacar otro bueno no es muy ope el ups no es muy ope el el guirido pero pero de algo estoy seguro que les va a servir aunque sea como un escudo pero le va a servir de algo su daño tampoco es malo para ser una unidad bastante barata no es malo que tenerse en cuenta o no sé por qué no saqué esto aunque creo que me va a ganar me parece que me va a ganar porque no guardé ap confiándome que me iba a hacer la partida el guirido y ahí viene el guerrero momia y adiós y allí pero bueno al menos pudimos ver más o menos que hacía el guirido no es una unidad su propia pero sale primero y está bastante interesante sin embargo en mi deck yo no lo podré pero bueno gente pudimos ver todas las unidades así que vamos a darle el último veredicto para poder terminar él bueno gente ya estamos aquí así que vamos a darle el último veredicto a las unidades el guirido como ya dije es una unidad que puede cortar el rush es una unidad bastante interesante que a mi parecer no va a brillar tanto en el online hay muchos que lo utilizan pero a mi parecer no es una unidad super super y la verdad que lo que lo que no se va a lo mejor que los libros b usted tiene el último veredicto el último veredicto el último verídico si tienen la última palabra con esta unidad así que si les parece bien lo pueden utilizar de otra forma no lo utilizan Igual ya lo deben haber obtenido Mientras jugaron en el evento Así que de mi parecer No es una unidad super super buena No es muy recomendable de mi parte El Hi-Do Yo creo que ya dije mucho acerca de esta unidad A mi parecer no es una unidad buena No hay mucho que decir La verdad que lo que mata esta unidad Es que no puede hacer daño a la base Y que tampoco tenga stun Lo único que si es bueno de esta unidad Es que dispara las bombas rápido Es penetrante Es decir que hasta que no toque el suelo La bomba va a seguir haciendo daño Pero no es una unidad super OP Ya lo pude ver así ya todo ahí Y para ser un jefe No le sirve tener este tipo de jugo En mi opinión No es una unidad recomendable La FIO por otro lado Si es una unidad recomendable Ya que como pudieron ver Hace un daño de ataque de largo alcance Bastante bastante bueno Hizo ataques especiales muy muy buenos Y mientras vamos teniendo Más unidades de estas en el campo de batalla Van a hacer mucho mucho más daño Así que esta unidad es super recomendable de mi parte Espero que bueno Mejor esperar hasta que tenga el Metal Crank Pero una vez que tenga el Metal Crank Hay que tratar de conseguirle Ya que es super super buena Y la última unidad Ami Ya también ya dije que es una unidad super super buena Recomendable aunque esté en el Step Crank Que es bastante bastante engañoso el Step Crank Porque pueden gastar 20k de medallas Y no tocarle O tocarle solamente en el primer tiro Pero bueno Eso son cosas de la suerte Pero hablando de la unidad Es super super OP Como pueden ver Las balas son penetrante Hace un daño A unidades aéreas Como unidades de tierra Y es un daño bastante bastante significativo Así que De mi parte Es una unidad super super recomendable Así que bueno gente Nada más Hemos terminado con todas las unidades Del día de hoy La verdad que Han estado bastante 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 buenas las unidades Ha habido dos buenas y dos notas Bueno pero bueno Siempre hay unidades así Lo que si les tengo que decir Que no gasten mucho Mucho sorteo ahora Ya que La otra semana se viene El 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 Big G Algo que Espero que no sea En Shanking Ya que Muchos le va a poder Bueno Le va a ser más difícil conseguirlo Pero bueno De momento yo lo estoy dejando gente Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Hasta pronto gente Hasta pronto gente Hasta pronto gente